Alejandro mirando al ejecutivo, peleando por una rana. Pero me vas a dar la rana. Pues mira lo que hago con ella. Mira, mira, mira. ¿Qué vas a hacer? Mira. Esos ojos saltones, horrendos. Uy, me dañó, ñoros. Se acabó, se acabó la malnacida rana. Ahora que no hay rana... Piensa. Y decide qué vas a hacer con esta mujer, porque yo sí soy mujer. Porque hoy vine a buscarte, Alejandro Miranda. Pero no te voy a esperar toda la vida. Así que toma una decisión. Ya estarás contenta, destrozaste media oficina. No. No voy a estar contenta hasta que tú entiendas que yo te quiero. Que lo que he hecho ha sido por tu bien. Ah, por mi bien. Ah, pero qué estúpido que soy. Era por mi bien. ¿Cómo no me di cuenta, emperatriz? Qué bonita manera de demostrarlo. Me estás malinterpretando. No te estoy malinterpretando. Te estoy conociendo. A ti no te interesa lo que la gente piensa ni lo que la gente siente. Lo único que tú quieres es conseguir lo que tú quieres. Tú no aceptas un no como respuesta. O me estoy equivocando. ¿No te has preguntado si la gente me ha atropellado a mí? ¿Qué haces? No te has preguntado. ¿Qué haces? No. ¿Quién te has dicho? ¿Cuánto hago se la mentira, Isabel? ¿Te volviste el locuito? ¡Nada, Isabel! ¡Se va a obera! ¡No, Dios! ¡Nada, ¡se va a obera! ¡Nada, la cura! ¡Nada! Conmigo nadie se mete manteniendo A no ser que quiera salir perdiendo Y ser destruido Te hice una pregunta, Emperatriz ¿Me estoy equivocando? Dime, ¿esa es tu manera de amar? O sea, si amas tú, esa es tu forma de tratar de dominar a la gente No Esa es mi forma de gritar Gente, Federica, me mires Es mi forma de decirte que aquí estoy ¿Qué cosa quieres que hagas? ¿Te haga una fiesta? ¿Que salga corriendo y que te abrace? Gracias por deshospitar mi oficina Pues me bastaría que te dieras cuenta Que estoy aquí ¿Qué puedes contar conmigo? Me voy Y no voy a ser nunca más rogona Ya me cansé Nunca más te voy a buscar Me vuelve loco ¿Qué hago Alejandro? ¿Qué hago? Me vuelve loco Me vuelve loco Porcho Esta mujer me vuelve loco Me está volviendo loco Ay Bueno Ay, qué gusto oírte mi niña grande Ay, nana, qué gusto escucharte Ah, pues te vas a poner más contenta Cuando te dé la noticia que te tengo que ver A ver, cuéntame Pues Elisa ya, tienes su bebé, hija Ay, no, nana, no lo puedo creer Esa es una gran noticia No, nana, voy a ser tía Ay, voy a ser tía No puedo hacer una respuesta, por favor, Elisa Ya, Mauricio No sigas con eso Me lastima, ¿ok? ¿Y tú crees que a mí no me lastima Ver lo que le está pasando a este bebé? ¿Tú crees que a mí no me duele todo esto? ¿Tú crees que no estoy confundido Y no te tomando esas decisiones con tu vida Y con la vida de tu hijo? También tengo mucho amor Por favor, velo Míralo Y mírame a los ojos y dime ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres una respuesta? Sí, por favor La respuesta es que Mi tía Agatha va a criar a este niño A partir de hoy Ella va a ser su mamá ¿Y con pato prematuro? No, no te preocupes Las dos están bastante bien Pero a mí no me dejaron verla Tú sí, hija Porque eres taliente directo Tú sí la puedes visitar Ay, en un instante tan especial como este Pues las hermanas tienen que estar juntas Sí, nana Tienes toda la razón ¿Pero qué crees? ¿Don Justo no quiere que le avise Leonita? Pero por supuesto que se va a enterar Si quieres yo misma se lo digo Oye, es nuestro sobrino Ay, nana Es nuestro primer sobrino Me muero de ganas de conocerlo Mamá, soy yo Emperatriz Ábreme Mamá, ábreme No están Ellos salieron muy temprano Y no han vuelto ¿Qué? Que no hay nadie Y si busca a la señora perfecta Va a tener que esperar el fin de semana ¿Y eso por qué? Bueno, pues mire Según a mí me contaron La vecina del 308 Le habló para saber dónde andaba Y dice que anda de sirviente En una casa muy nice Con decirle que hasta tiene su propio cuarto Ah Adiós Adiós Es el colmo, mamá Ahora, ¿a dónde te fuiste a meter? ¿A dónde? Se preguntará para qué lo mandé llamar, señor juez Muy bien Pues tiene que ver con un caso Que usted llevó hace algunos meses Quizá no lo recuerde muy bien Pero Sentenció a una muchacha Cinco años y medio de cárcel ¿Y cómo se llama la acusada? Quizá le suene el nombre de Elisa Mendoza Del Real Quizá le suene más Cuando le diga que es mi nieta Perdón, Mauricio A mí también me duele mucho Pero Es lo mejor para el niño Y para todos A partir de ahora Tengo que pensar solamente en mí ¿Aceptaste la ayuda de Justo? No, esa es mi bronca Claro Evade Es lo que siempre has hecho, ¿no? Evadir Pero te voy a decir una cosa Eso que sientes Hay atorado en el pecho Ese dolor Ese rencor Esa rabia No se queda aquí en la incubadora Eso no se va a casa de tu tía gata Si tú lo llevas aquí Y aquí A donde vayas, Elisa Yo traté de hacerte feliz Por todos los medios Pero tú no crees en el amor Tienes razón En eso estamos de acuerdo Adiós, Mauricio Elisa Olvídate de mí si quieres Y sácame de tu vida Pero no me pidas Que me olvide de este niño Por favor Mauricio, ni siquiera sabemos quién es el papá Eso no importa Eso a mí no me importa Yo amo a ese niño Porque es tu hijo Yo no necesito otra razón Ninguna Pues a partir de ahora Ese niño no nos incumbe Ni a ti Ni a mí Es de gata Elisa es una jovencita Que ha cometido Algunos errores Entre ellos Vivir con la chusma Pero jamás diría que Que es una asesina Pues lo siento Pero Si, si no lo sienta Señor juez Mejor haga algo Usted puede Reabrir el caso De mi nieta Aceptar que fue un error No hay nada más humano Que errar Pero más humano aún es Enmendar el error Su nieta cometió un intento de asesinato Solo se defendió de su agresor No sé si usted lo sepa Pero mis abogados me dicen Que la persona que la agredió A esa persona la encontraron muerta Después de un atraco El tipo efectivamente era un criminal Pues no tenía información de eso Bueno Desgraciadamente me estoy dando cuenta Que no tiene información De nada que le intelige Usted se imagina El escándalo en el que se puede convertir El caso De una jovencita encerrada injustamente Por culpa de una negligencia Cuénteme señor juez ¿Ha pensado que pasaría Si lo destituyen por un escándalo así? ¿Me está amenazando? No, 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 no Líbreme Dios Jamás lo haría No se altere No Simplemente le estoy dejando Las cosas claras Quiero a mi nieta Fuera de la cárcel Y no se preocupe Por lo que pueda pasar con ella Después de todo Pues la pienso sacar del país Donde va a aprender a comportarse Como se debe comportar ¿Qué quiere que haga? Lo que debió hacer desde un principio Su trabajo Solo espero y cuento con que esta vez Pues lo haga usted mejor Lo haga bien Tú dices que estás llena de odio Pero no es cierto Estás llena de mentiras Y lo peor de todo es que me encantaría odiarte Me encantaría Poderme agarrar de eso Y odiarte Con toda mi alma Pero no puedo Realmente espero Que estés tomando la decisión correcta Que lo hayas pensado muy bien Y si te vas Que seas muy feliz Adiós, Elisa Perdóname, Mauricio Perdónenme los dos Elisa, ¿estás bien? Sí Quiero regresar al reclusorero ¿Qué has decidido? El niño se va a quedar con mi tía Gata ¿Estás segura? Sí ¿Y el doctor me aviseó? No, no quiero saber nada ¿Nos podemos ir? Vámonos A paro Sí, bueno Señorita Señorita, mire Llama por el trabajo Que están anunciando en el periódico Sí, sí, sí Tengo disponibilidad total Sí ¿Experiencia? Bueno, sí Experiencia Trabajé dos años En una fábrica Sí, tengo todos mis documentos Señorita ¿Están listos? Puedo empezar a trabajar mañana si ustedes quieren O hoy mismo No, fíjese que... Bueno, la prueba no la terminé Pero pues nada más me faltaron otras materias ¿Usted cree que haya problema? Sí Pues sí, señorita, entiendo Gracias Ay, ay, ay ¿Y ahora cómo le voy a demostrar a la gata que soy un hombre de bien? Si encontró trabajo, está en chino ¡Voy, voy, 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 voy Mi hijo No, pásale, pásale a lo barrido Siéntate, siéntate en el comedor Siéntate en el comedor Pero qué carita traes ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame Necesito que hablemos ¿Sí? Graciela Sobre... Sobre el futuro del bebé Ay, yo no podría estar más feliz con la decisión de Elisa de dejármelo a mí Ya te estoy empezando a aprender a tejer chambritas porque nunca había hecho en mi vida Esto está increíble Pero yo tengo un favor Muy especial que pedirte ¿Sí? ¿Coy? Yo no quiero salir de la vida de ese niño No puedo A ver, ¿qué quieres decir? Que... Que lo quiero como... Como un hijo Quiero ser el padre De ese niño ¿Cómo? A ver, momento Yo voy a tener la potestad de ese bebé Yo soy la madre, ¿de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo Pero lo podemos cuidar entre los dos Yo no te estoy queriendo quitar nada Solitamente nada Yo sé que quieres ver a tu hermana Pero hoy más que nunca está muy alterada Le dieron un calmante para que se tranquilizara Y pudiera descansar Ay, directora Es que hasta cuándo voy a poder ver a Elisa ¿Podría ver al bebé? El bebé está en el hospital Y lo tienen en incubadora ¿Me podría dar la dirección en donde está el bebé? Claro que sí Vamos a poner las cosas en orden Jurídicamente, ¿qué vamos a hacer? Porque legalmente yo soy la madre y el padre de ese niño Punto, se acabó Perdón que sea tan sincera contigo Pero las cosas así son Estoy totalmente de acuerdo A mí no me interesa ni jurídico, ni legal, ni nada Yo solo quiero poder estar en la vida de ese niño Poderlo ver Elisa, Elisa Mauricio, yo no puedo ir en contra de la voluntad de Elisa Pero tampoco puedo cerrarte las puertas Claro que puedes venir a ver al niño las veces que quieras Pero no como padre Eso no, nunca Estoy Te lo agradezco No tengo ningún problema Y seguramente nunca voy a recuperar a Elisa Así que por lo menos tengo A ver, a ver, a ver ¿Cómo que recuperar a Elisa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? ¿No se lo hago con Elisa? No Mejor que te cuente ella No, 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 no nada de eso Cuéntamelo tú Elisa aceptó la ayuda de su abuela ¿De qué? ¿Justo del real? A lo mejor tú puedes hablar con ella para convencerla de que no hagas estúpidas Yo no puedo ¿Quién te dijo que entraras aquí? ¿No te han dicho que no soporto el ruido? Por menos de eso he despedido a muchas personas Ay, perdón señor, no, no, no lo sabía Solo porque eres nueva lo voy a admitir Voy a admitir tu equivocación En mi despacho quiero silencio Y en el resto de la casa tranquilidad y respeto ¿Entendido? ¿Entendió señora? Sí, señor La próxima vez que quiera limpiar en este despacho Pida permiso Y se le dirá si puede o no Sí, señor Agustina ¿Es que no le explicaste el trabajo a esta mujer? ¿Cómo te llamas? La próxima vez Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin alta rota, así insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a ver Que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío Todavía no entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo cantar a siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo durmiendo mi cuerpo a mis sueños Levanta mis pedazos Debo cantar a siempre tus sueños Levanta mis pedazos Debo cantar a siempre tus sueños Descubrir ¿Cómo te llamas? Perfecta. Pues de perfecta no tienes nada. Agustina, explícale bien lo que tiene que hacer o si no que se vaya. ¿Tú qué quieres? No, nada, señor. Con permiso. Es que tiene una llamada de la señora Emperatriz Jurado. ¿Sí? Necesito hablar con usted, don Gusto. Dígame cuándo me puede atender. Emperatriz, tú sabes que eres bienvenida cuando quieras. Está bien. Entonces iré a verlo mañana. Que esté muy bien, don Gusto. ¿A ti no te interesa lo que la gente piensa ni lo que la gente siente? Lo único que tú quieres es conseguir lo que tú quieres. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que me muero por ti, Alejandro? ¿Cómo es posible? ¿Esto no te gusta? ¿Cuál? Mira, ¿esto está como...? ¿Es este? ¿El que vive masculino? No, por favor, no. ¿Sabes qué te voy a hacer? Te voy a tomar una foto. Claro, te voy a... ¿Qué vas a hacer? Mira. Esos ojos saltones, ¡horrendo! ¡Uy! ¡Me dañóñanos! ¡Se acabó! ¡Se acabó la malnacida rana! Te amo, emperatriz. Y tarde o temprano estaremos juntos. Ahora no es tiempo. Pero llegará. Cuando estés divorciada, cuando yo esté completamente curado del dolor que me causó Isabel. Volveremos a estar juntos. Y será para siempre. En cambio, yo me muero por tener todo contigo. ¿Hola? ¡Manuel! ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Quería... Bueno... Por Dios, tú sabes a qué vine. No, no sé. Pero voy a estar encantada de escucharte. Quería hablar de lo que pasó. Explicarte que... Ah, Manuel, por favor. No tienes nada que explicar. Fui una tonta, ¿ok? Fui una tonta al ir y pintar eso en la casa de tu esposa. Me dejé llevar... Por los celos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así soy, así soy. Intento mejorar cada día y no se me da. Estás jugando conmigo. ¿Por qué dices eso? Ya sé, ya sé. Es que yo a veces digo y hago las cosas de tal manera que la gente no me toma en serio. Pero yo siempre te he tomado hoy en serio. Siempre. Mira, en todo este tiempo... ...yo he llegado a quererte. Me gusta lo que sucede cuando estamos juntos. Sabes... ...sabes que estoy enamorado de ti. Yo quiero saber si... ...asó correspondido. Mira, Manuel. Yo solo he estado enamorada dos veces en mi vida. ¿Así? Sí. El primero de ellos duró mucho tiempo... ...y es una antigua historia muy desagradable... ...de la cual no quiero recordar... ...porque me hizo mucho daño. Y el segundo, el más reciente... ...podríamos decir que... ...es de hace unos meses. ¿Me estás diciendo que estabas enamorado de alguien todo este tiempo? Entonces sí jugaste conmigo, ¿verdad? Estabas enamorada de alguien más y saliste conmigo. ¡Oh, Sonso! Me refiero a ti. Tú eres esa persona. Manuel. Yo estoy enamorada de ti. Aunque a veces me sienta insegura... ...cuando me acuerdo de que eres... ...así, así... ...como eres y yo... ...soy una simple ruletera. Hoy vamos a terminar la clase con una frase del maestro Ignacio Ortiz Cruz. Para que un actor actúe con verdad... ...es necesario que trabaje con estados de ánimo concretos. ¿Hemos entendido? Bien. Pues hasta la próxima. Profesor. ¿Sí? Me gustó mucho la clase de hoy. Gracias. No sé... No sé si sigue en pie lo del café. Coco, ¿acaso no mandé a limpiar la oficina? Sí, eso hicieron. Ya la limpiaron. Pues yo no pago por trabajos mal hechos. Es que no hueles. Abre la ventana. No sé, esto apesta gasolina de parrio. Me recuerda mantenido de mi madre. Y no lo aguanto, no lo soporto. No lo soporto. Mi mamá que no aparece por ningún lado. Pues yo no percibo ningún olor. Este... Vuelve a llamar y que limpien de verdad. Que no te vean la cara. Sí, sí. Yo me voy a encargar de eso. Pero qué bárbaro. Yo les dije que la señora era alérgica a los olores y... No, van a ver, van a ver. Oye, una preguntita. ¿Tuviste algún problema con el licenciado Miranda? ¿Tú qué crees? Me ves cara que tuve problemas con él. Pero toda la cara. Ay, no, 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 no. No vayas a llorar. Sea lo que sea que pasó, no llores. La vida no se reduce a un hombre, ¿eh? Emperatriz, mírate. Mira la empresa, cómo vamos. Eres una mujer triunfadora, exitosa. No, no puedes basar tu felicidad en la opinión de una sola persona. Si fuera una sola persona. Ay, Coco. Como sea, como sea. Ay, que se vayan todos al infierno. Tienes toda la razón. Soy toda una triunfadora. La vida me ha hecho fuerte. Me ha enseñado a luchar. Hola. Hola. Soy Esther. Soy la hermana de Elisa. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Me podría decir quién es mi sobrino? Precisamente es este pequeñito. Gracias. De nada. Hola. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? Soy tu tía Esther. Ay, me parece que es tu mamá. ¿Verdad que es hermoso? Sabía que te iba a encontrar aquí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Eres el novio de mi hermana, ¿no? No. No, no lo soy en realidad. No sé si alguna vez lo fui. No tengo ganas de hablar de eso hoy, Esther. ¿Qué pasó? Porque hay algo más, ¿no? Tu hermana decidió darle el bebé en adopción a Graciela. Que ya lo crié. ¿A la gata? No, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque no quiere saber nada de ese bebé. Porque... Porque tiene toda una vida por delante. No sé. Por idiota. Es una gran pena. Estoy segura que Elisa se va a arrepentir de haberlo dejado. Ay, está tan bonita. Es hermoso. No puedo encontrarle lógica a lo que hiciste, Graciela. A ver, Manuel. ¿Qué lógica hay en el amor? Pues yo qué sé. Lo que sí tengo muy claro es que no es la lógica del odio. ¿Crees que no era hacia ti? ¿Ya ves? Era odio a Emperatriz, ¿verdad? Bueno, ahora, por favor, dime. ¿Cómo es que la conoces? ¿Yo? Pues yo no la conozco y te lo he dicho mil veces. Solo... Solo tenía celos. Muchos celos. Eso es todo, Manuel. Yo quería estar segura que no me estabas mintiendo. No, yo no miento. Por lo mismo, tampoco me gusta que me mientan. Y eso... Eso es lo que está pasando. Yo creo... Yo creo que lo mejor es que me vaya, ¿verdad? Manuel. Sí. Mira. Graciela, yo te quiero. No, no se vale lo que me estás haciendo, ¿verdad? No se vale. ¿Cómo te dices? Ay, hermanito, donde quiera que estés como me acuerdo de ti. Bueno, pues, no me da tiempo a llevarte a otro lugar, pero podemos compartir mi sándwich y mi café. No, gracias. Es que no se me antoja. No, ¿por qué? Si quieres, vamos a otro lugar. No, 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 el lugar está bien. Aparte, sé que no le da tiempo para ir a otro lugar porque tiene otra clase y todo, pero... Digo, se ve buenísimo, ¿eh? Seguramente es de jamón cerrando. Sí. Pero ahorita no tengo hambre. Pero, ¿cómo no vas a tener hambre si acabamos de terminar la clase? Lo que pasa es que, pues, no me da hambre nunca después de clases. Al rato que llegue a mi casa seguramente ya comeré algo, entonces, porque... Gonzalo, ¿no interrumpo? No. Hoy en la noche hay una fiesta y quería ver si querías ir conmigo. Ah, pues, me encantaría, pero mañana tengo un compromiso temprano. No, ok, es que no quería ir sola. Quería que fueras. ¿Te salí en otra ocasión? Sí, ni modo. Elena, no te había visto. Bueno, no, sí te vi, obvio. Pero como estás de espaldas, no te reconocí. Es mi imaginación, no estás subiendo de peso. ¿Sabe qué, profesor? Mejor, mejor luego platicamos, ¿no? Ya me voy a hacer esa tarde. No, pues, no, espera. Elena. Elena, espera un momento. ¿Dice algo malo? Hola. Eres un niño muy lindo. Eres igualito a tu mamá. ¿Sabes quién soy yo? Soy tu tío Alejandro. Eres muy guapo. Vine a decirte que puedes contar conmigo para lo que quieras. Bueno, pensándolo bien, no sé si soy tu tío... ...o tu tío abuelo. No, mejor soy tu tío. Tu tío mejor. Usted me prometió que iba a tener permiso para ir con Elisa al hospital. No será necesario que Elisa la acompañe, señora. Ella ya firmó todos los documentos. Pero, ¿cómo es eso si ya habíamos quedado de ir juntas? Elisa tenía que tomar la decisión sola. Y su decisión fue la que ya conocemos. Usted es la responsable de ese niño. Es la responsable de esa criatura desde el momento en que salga del hospital. Mientras tanto, puede ir a visitarlo. Bueno, pero antes de ir al hospital, por favor, denme chance de ir a mi niña. Por supuesto. Thank you. Si estoy aceptando tu ayuda es porque me urge salir de este lugar y me urge mi dinero. Tú sabes que eres muy importante para mi hija. Sí, 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 abuelito, yo lo sé. Quiero el dinero que me corresponde. Todo a su debido tiempo. No me hables de tiempo. Que el tiempo aquí en la cárcel no corre. Yo sé que es muy difícil para ti. Y por eso, tan pronto salgas de la cárcel, vas a irte de la ciudad a... Pues a tomar un nuevo aire. A buscar tu nueva vida. Que sí, ya te dije que sí. Cuando me saques de aquí, me voy a ir a donde quieras. No tendrás que esperar mucho, porque ya hablé con mi querido amigo, el juez de tu caso. Es cuestión de solo unos días. Más pronto de lo que te imaginas, vas a estar fuera de ese lugar. Pero esto será algo que tiene que quedar solo entre tú y yo. Nadie más. ¿Entendido? Nadie más lo va a saber. Adiós. Ay. ¿Qué es lo que nadie más va a saber? Estaba hablando con Justo. ¿A qué hora te pregunté con quién estabas hablando, mijita? Entonces te vendiste a ese hombre. Es verdad que le vendiste tu alma al diablo. Don Justo. Mira nada más lo que me hiciste hacer. Sabes que no me gusta que entres así, Agustina, subreticiamente como jato. Ay, perdón, señor. Yo solo le quería avisar que allá afuera está la señora Emperatriz Jurado. Manda a alguien para que limpie esto y dile, Emperatriz, que pase. No es necesario. Ya estoy aquí. Le dije que esperara afuera. Déjala, Agustina, por favor. Ya me estoy acostumbrando a las apariciones de la señora Jurado. ¿Cómo estás, Emperatriz? Toma asiento. Bien. Encantada de verlo, Don Justo. Muy amable de tu parte. Me dijiste por teléfono que te urgía verme. Y así es. Quiero hablarle de algo que es muy importante para mí. A ver, tía, déjame explicarte y luego me juzgas. Ven. A ver, te estoy hablando con Justo. Porque eres el único que me puede sacar de aquí. Y a cambio de eso voy a tener que irme muy lejos. Ay, no. Tía. A ver, tranquila. No me queda de otra. ¿Cuánto tiempo llevo aquí encerrada? Y nadie nos ha podido ayudar. Él es el único que me va a sacar de este lugar. Por favor, dime una cosa, solo una cosa. ¿Estás segura, completamente segura que puedes confiar en él? No. Tengo que hacerlo. Qué desgracia que tengas que aceptar la ayuda de la gente que hundió a tu padre. No sé, tía. Por eso me tardé tanto en aceptarla. Pero yo no puedo seguir aquí en Cerro. No, no. Me tengo que ir de aquí. Y él es el único que me puede ayudar. Y además te voy a decir una cosa. Con el dinero que me va a ayudar, ese dinero me corresponde a mí. No es de él. Mira, yo te prometo algo. Bueno, después de todo esto que me ha pasado, yo ya no voy a volver a ser la Elisa de antes. Y toda la gente que nos ha hecho daño se va a tener que cuidar de mí. Lo siento, señor. Ya no se puede quedar más tiempo. Sí, sí, ya me voy. Lo que pasa es que el tiempo se me pasó volando. Dígame una cosa. ¿Pasa todo el tiempo así, solo? Digo, ¿nadie lo viene a ver? Pues han venido a verlo. Pero no hay alguien a quien realmente le importe. Entran, salen, lo dejan solo. ¿Me permite despedirme? Está bien, pero solo unos minutos. Sí, claro. ¿Sabes? No sé cuál va a ser tu futuro. Tú y yo quiero seguir viéndote. Ya te quiero ver pateando un balón. Tú y yo vamos a ser amigos. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Venga. ¿Qué es esto? Yo siempre pago mis deudas. Y afortunadamente mi empresa está creciendo muy rápido y quiero pagarle los intereses. Pero nosotros, que yo recuerde, nunca hablamos de intereses. Pero no era necesario. Yo lo di por sentado. Y negocios son negociosos. Así que ahí tienes su chique. Siendo así, vaya, eres una mujer de palabra. Me gusta mucho eso. El capital completo lo tendré disponible para pagárselo a fin de año. De antemano, don Justo, muchísimas gracias. De no haber sido por ese préstamo, yo no hubiera podido llevar la empresa hasta donde está ahora. ¿Ya limpiaste? Ah, no, 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 el señor está con una visita. ¿Y qué? Y si él descubre que no limpiaste, es capaz de gritarte en frente de quien sea. Ya no te arriesgues, ven conmigo. No, 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 es que esa señora que está con don Justo... Esa señora es el mismo diablo en persona. Y igual tenemos que verle la cara. Ese no es el diablo, no le digas así. Bueno, y ahora tú, perfecta, ¿qué te traes con la emperatriz jurado? Respóndeme, ¿de dónde conoces a esa mujer? ¿Qué te ocurre con esa mujer? ¿Por qué te pones tan nerviosa? Nada, 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 yo no la conozco. Lo que pasa es que... Por nada no estarías así. Es que... La verdad, Agustina, yo no sé comportarme delante de gente tan importante como se ve esa señora. Y no quiero cometer una torpeza y entonces se enoje de don Justo. No, lo siento mucho, perfecta. Pero vas a tener que hacerlo porque aquí viene gente muy importante. Nosotros tenemos que tratarlos como se merecen. Así que controla esos nervios, mujer. Sí, sí, sí. Pues tengo sentimientos encontrados. Obviamente muero por salir de aquí. Ay, pero te voy a extrañar mucho. Quiero que sepas que te voy a llevar en el corazón siempre, Lino. Tú me hiciste sentir bien aquí adentro. O sea, ¿yo te hice sentir bien? Sí. Te voy a extrañar mucho. Ay, ya, no te pongas así. Es que aprendí a quererte. Y yo a ti mucho. Y ahora me voy a ir lejos, no sé a dónde. No sé a dónde me va a mandar ese señor, pero cuando regrese te voy a buscar. Y si sigues aquí adentro te voy a sacar, te lo prometo. Quiero que me respondas una pregunta claramente, Emperatriz. ¿Qué sabes tú de lo que realmente ocurrió entre Isabel, Cristina y Alejandro? ¿Qué le indicó al hombre ese que decía ser su marido como llegar a casa de Alejandro? ¿Fuiste tú? Aunque sé que Alejandro quiere encontrar culpables a la persona que lo liberó. Yo no quiero seguir ocultando la verdad. Así que se la diré. Sí fui yo, don Gusto. ¿Por qué, Emperatriz? Esa no es la forma de hacer las cosas. Ese hombre pudo haber intentado algo contra Alejandro. No pensé en eso. A mí me dio mucha indignación cuando me enteré del engaño de Isabel. Pero, ¿cómo pasaron las cosas? Me enteré de que ese hombre estaba buscando a su esposa. ¿Qué podía pensar yo? Al enterarme que Alejandro estaba siendo engañado por Isabel. No podía quedarme callada y cruzada de brazos. No me parecía honesto. ¿O cree que sí? No. Pero te repito, quizá la manera como ocurrieron las cosas es lo que... Emperatriz, ¿qué pasa entre tú y Alejandro? ¿Qué pasa de qué, don Gusto? Él alguna vez me confesó que estaba enamorado de una mujer casada. Esa mujer, ¿eres tú? Federico, no sabes el gusto que me da que estés de vuelta en la ciudad. Ven a mi casa. No importa, te espero. Adiós. Emperatriz. Pues definitivamente estás loca. Solo alguien como tú se lo ocurre hacer una cosa, ¿sí? Mira cómo dejaste a la pobre ranita. Pero eres encantadora. ¿Qué pasa, Emperatriz? Puedes confiar en mí, tú lo sabes. Eres tú la mujer de la cual está enamorado Alejandro. No lo niego. Quiero decir, no niego que entre Alejandro y yo haya un afecto especial. Pero no soy esa mujer. Me estás mintiendo, Emperatriz. Yo sé que me estás mintiendo. Perdóname que te lo diga, pero la gente habla. La gente saca conclusiones. Todo mundo piensa que entre ustedes sí hay algo. Sí, la gente habla mucho. Y la gente habla por hablar y que diga lo que quiera. No me importa. A mí no tiene por qué afectarme. Sí callas por ti, Alejandro. Yo no tendría problema en gritar, mi amor, a los cuatro vientos. Buenas noches. Vengo de la empresa de fumigaciones. Me dijeron que hay aquí una plaga de arañas gigantes. Algo así como una invasión en la oficina de... La señora Emperatriz, Emperatriz Jurado. Lo siento, señora, pero creo que hay una confusión. Llamamos a la compañía de limpieza por un derrame de gasolina. Ah, caray. Sí es cierto, pero qué menta soy. Esa no es la orden. Mire, ándele. Aquí está, sí. Limpieza profunda en la oficina de la señora, esta misma que le acabo de decir aquí, Emperatriz Jurado. Perfecta. ¿En dónde está Agustina? Salió con la señorita Elena. Entonces sirve para algo. Se acabó el coñaje. Ve a la vitrina principal y busca una botella que hay allí. La traes con dos copas. ¿La llevo a dónde? Todo hay que explicártelo. ¿A dónde va a ser? ¿Al despacho? ¡Rápido, mujer! Las dos fuimos víctimas del engaño de Armando Mendoza. Esa foto siempre llama la atención. En esa foto se ve muy bella mi querida hija Alma Rosa. Sí, sí, vaya que lo era. Y era una madre ejemplar. Permiso, señor.